... Coplas y requiebros, pantomima y danza del amor brujo de Manuel de Falla, referencias al ballet del siglo XX, pasodobles, temas populares de España y música militar hicieron las delicias de los vecinos de Alcorcón que acudieron ayer al Buero Vallejo para disfrutar del concierto benéfico que el Ayuntamiento por iniciativa del alcalde David Pérez y la Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey Número 1 organizaron a favor del Banco de Alimentos y que resultó ser un éxito absoluto con más de mil kilos de alimentos recaudados. Quiero decir que es un privilegio poder tenerles aquí, son personas que a veces actúan también y me consta en lugares benéficos, en centros de mayores, en sitios donde saben que se necesita a veces esa compañía y esa música que les llevan a esas personas. Y hoy también este es un concierto benéfico, es un concierto donde se han recaudado más de mil kilos de alimentos que ya estaban los voluntarios del Banco de Alimentos cargándolos para llevarlos a la sede del Banco de Alimentos que cedió el Ayuntamiento de Alcorcón que tuvimos el honor de que inaugurara la Reina Sofía y que da servicio a todas las organizaciones que trabajan en el mundo de la solidaridad, ayudando a las personas que más lo necesitan. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, aseguró que una vez más se vuelve a demostrar la solidaridad de los alcorconeros. Que con este concierto también Alcorcón quiere rendir homenaje a nuestra nación española en un momento donde la unidad de España es tan importante. Asimismo, el regidor agradeció al Regimiento Inmemorial, el más antiguo del mundo, su generosidad por permitir que los vecinos de Alcorcón disfruten de su actuación. El Buero Vallejo de Alcorcón presentó un lleno absoluto en donde los vecinos presenciaron un espectáculo musical único con un fin solidario. La ciudad demostró que siempre está al lado de aquellos que más lo necesitan. Gracias.